Hola como están, sean bienvenidos y bienvenidas a esta lectura del horóscopo de escorpio, de este jueves 21 de mayo. Que tengan un excelente día. Ahora veremos que predecimos para hoy. Quizás te sientas como que sacaste a pasear a un pequeño cachorro que no quiere quedarse quieto. El cachorro es curioso y por momentos atolondrado, ya que ignora el peligro de los coches o de una correa retorcida. Tienes la gran responsabilidad de enseñar algunas lecciones a este perro dándole al mismo tiempo algo de rienda suelta para que salga y explore por su cuenta. Gana de el respeto de los demás matizando disciplina con diversión. Veremos que nos separa sobre el amor. Viejos recuerdos del pasado suscitan en ti deseos de comunicarte con viejos amigos o familiares a quien no ves desde años. Ciertos recuerdos serán agridulces, lo que te hará revivir malas experiencias. No te dejes afligir por estos pesares. Analízalos mentalmente y luego libérate de ellos. El alivio que sentirás será tal que podrías experimentar un toque de aturdimiento. Ahora veamos que nos espera sobre el trabajo. Hoy fluirán para ti energías positivas y entusiasmo. Esto será especialmente aparente si tienes la oportunidad de aprender nuevas habilidades y probar distintos métodos que se concentran en facilitarte el trabajo. Si trabajas en una oficina, encontrarás que te resulta fácil aprender o enseñar un nuevo programa. Seguramente encontrarás una nueva forma de hacer un viejo trabajo de manera más eficiente. Ahora leamos la predicción sobre el dinero. Reconcíliate con lo extraño y lo diferente. En un primer momento sentirás cierto rechazo hacia las personas con una forma de ser avasallante o poco convencional. Debes tener en cuenta que cada uno tiene su estilo y que todos hacemos las cosas de distinta manera. Acepta la inmensa variedad de matices que dan su color propio a cada individuo. En lugar de decirle a una persona por qué debería cambiar, elogia las cualidades que la hacen como es. Ahora escuchemos que nos separa sobre la salud. Hoy te sentirás tironeada entre tus deseos internos y las demandas externas. Por mucho que quieras quedarte en la cama con las sábanas hasta el mentón, el mundo clama tu atención. Tu teléfono suena hasta el cansancio. Solo por hoy, sientes el deseo que todos desaparezcan. A tu pesar, no existe esa suerte. Prométete que te regalarás un baño caliente o una buena ducha cuando llegues a casa. Por suerte, nadie vendrá a golpear tu puerta. Ahora veamos qué nos separa para el mañana. Una persona o situación puede plantearte un desafío hoy. Podría ser una lección respecto al equilibrio. Intenta ver todas las caras de la situación y sé consciente de que las lecciones que recibas son muy importantes para conseguir el éxito. No permitas que tus emociones enturbien la realidad. Es posible que sientas que alguien está intentando desorientarte. No dejes que te desvíen de tu camino. Sé firme y vea por ello. Ahora veremos la predicción sobre esta semana. A veces, una espera a épocas especiales para decidirse a movilizar algunas cosas. Esta es una época propicia para remover asuntos que, a veces, se van incrustando como conchas que terminan impidiendo el libre acceso a otras esferas de crecimiento. Lo que podrás analizar, pensar y finalmente remover son los asuntos de tus metas profesionales y trabajo. Lo curioso que desde el trabajo o dentro de la oficina cómo podrás encontrar la salida, no quedándote en tu casa y pensando en el asunto sino en plena actividad y acción. Es por medio de las relaciones, del intercambio de ideas y del contacto con los otros como finalmente encontrarás el camino adecuado o verás con precisión y claridad, donde debes cortar. ¿Qué es lo que puedes y debes eliminar? Este tránsito va acompañado además del ingreso del sol a tu casa vi, símbolo del trabajo y el servicio, te dará un poco de energía y vitalidad. Indudablemente este es el espacio de tu vida donde querrás accionar cosas sólo que tu filosofía insiste en llevarte por el camino del detalle y la minuciosidad, cuando tienes otra energía interna que te empuja constantemente a creer, a soñar, a visualizar y actuar más impulsivamente. Difícil ¿verdad?